Villa Hermosa, Tabasco a 26 de junio de 2012. Ofrece Gonzalo Fósil invertir con honestidad cada peso del presupuesto a favor del agente de centro. Sostiene el candidato que por el gran rezago de servicios municipales, es urgente destinar un presupuesto a cada colonia, villa y ranchería. Afirma que los ciudadanos van a ganar si votan por el cambio útil que representa Gonzalo Fósil. En entrevista a diversos medios de comunicación, Gonzalo Fósil, candidato ciudadano del PAN a la presidencia municipal de centro, refrendó su propuesta de destinar un presupuesto a cada colonia, villa y ranchería del municipio. Esto debido al gran rezago de servicios municipales que padecen los habitantes de centro y que pude constatar durante los recorridos de campaña afirmó que serán los vecinos los que decidirán las obras a realizar. Detalló el abanderado panista que, con el presupuesto total de 2,400 millones de pesos, es posible atender necesidades como la policía y tránsito municipal, para solucionar la inseguridad y la delincuencia. Además va a alcanzar para trabajar en las bases del progreso de los entrecos, es decir que podamos vivir en mejores condiciones, por ello es vital invertir de manera honesta cada peso en beneficio de la gente. A pregunta expresa dijo el candidato que está consciente que al participar en esta campaña lo haría con pocos recursos, ante los millones utilizados por los adversarios. Además de la actitud complaciente de la autoridad electoral. Sin embargo dejó en claro que el fraude electoral es contra la gente que quiere el cambio en centro, ya que el municipio continuará en el atraso por tres años más. Gonzalo Fosil invitó a los electores a acudir a las urnas para contrarrestar un posible fraude. Resaltando que si los ciudadanos votan por el cambio útil que él representa, todos vamos a ganar y a transformar la forma del gobierno municipal, que será un rostro humano, dedicado al trabajo a favor del bien de los ciudadanos de todo el centro culminó.